Víctor, por favor, ¿me traduísles? Sorry. Ahora sí. Ya, está bien. Primero, voy a hablar dos demás. El mito de Miskayani y la leyenda de Paititi o el Varano. El mito de Miskayani es de mi tierra, de los eros que cuentan nuestros abuelos, mi papá, mi hermanos. Que Miskayani era una ciudad de los incas, que tal vez había una mina por ahí, que trabajaban los incas. Y a este lugar, era un lugar misterioso, como un santuario que no podía entrar cualquiera. Entraban solamente los que eran, por ejemplo, Alto Misayo, pero ellos tampoco podían entrar, solamente a lo lejos podían mirar una ciudad que alumbraba, ¿no? Alumbraba. Estos Alto Misayo solamente veían una ciudad que estaba alumbrando de puro oro, ¿no? Entonces, veían cómo resplandecía este de puro oro. Y esto contaban a los que vivían en eros, ¿no? Y entonces, ellos querían ir a visitar, curiosos, ¿no? Siempre. Entonces, querían ir algunas personas a visitar, tal vez hay eso, lo que dicen, oro de verdad. Y querían ir, ¿no? Ver qué es lo que hay una ciudad rica en oro, en materia, ¿no? Entonces, llegaban algunos de mi pueblo así de eros. Era en lo que es la selva profunda, ¿no? En ahí llega. Hay un camino llamado Japajñán. Por ahí caminaban, ¿no? Entonces, hay un camino que va justo a Miskayani. A Miskayani va este camino. Y entonces, llegaban y antes de llegar había una puerta, ¿no? Una puerta medio como que indisible, pero no les dejaba entrar. Era como que, ¿cómo se puede decir? Que había una serpiente, o sea, unos apus, una serpiente o algo que siempre les estaba en ahí cuidando, ¿no? Cuidando el sitio. Por eso se dice a Miskayani también que es la ñusta del oro, la ñusta de la prosperidad, ¿no? Porque es como una ñusta que está agarrando, ¿no? O sea, sus propiedades no puede pasar cualquiera sin permiso. Y si no pasan, ni los autónomos, ellos mucho menos, ¿no? Entonces, tendrían que hacer algún sacrificio, algo, ¿no? Algo meditorio para que los mismos puedan ingresar, ¿no? Pero aún así no podían ingresar. Rubén, ¿puedes dejar a Freddy traducir un poco? Está bien. Por favor. Ya. Hasta ahora. Gracias. Gracias. Felicito, you're muted. When we speak about Miskayani, Paititi, El Dorado, we are speaking about a city that exists or doesn't exist. This is up to each person, how they built up on their hearts, if that is true or not. Nowadays, there are a lot of expeditions that takes to that place. But nobody, no one, gives the result of the existence of this place. Even thought, there is an Inca trail that takes to that place evidenced with archaeology that ends up in somewhere, but is not continuing deep in the jungle. See, this is a city that, I mean, this is a city which is majestic and it's very magic. You know, people who tried to arrive to this place, they only describe that it's a city shining in pure gold. You know, you cannot get in there unless you are from the high level consciousness. You need to be a person with a big level of consciousness or be a person who perceives the energy of the place. Definitely, there were a lot of people who committed to go there, but they were seeking for gold, material things. But they don't imagine that the most valious thing of Miss Kayani, Paititi, or El Dorado, it is the golden wisdom which keeps this place to keep our world in balance. This is the only element which is going to keep our world sane. This is the place of the Apus. This is the place of Pachamama, Mother Earth. Every time people want to go there, they're only looking for gold, material things. It is why people even offer sacrifices to go into these places. Pachamama doesn't need sacrifice. Pachamama needs sacrificing yourself in order to find that. Pure energy. Sigue, papá, continúa. Ya, está bien. Muy aparte de eso también, que dice que esta ñusta se llamaba la ñusta, que no estaba sola. También había otras muestras, digo otros apus que estaban a su lado, más sobre todo es que eran como que sus aliados también, ¿no? Que defendían dicho lugar de lo que es el Miss Kayani, ¿no? Toda esta ciudad. Como decía, no cualquiera podía entrar, ¿no? Era difícil de entrar ahí, o sea, a lo lejos nomás podían ver. Porque cada vez que entraban, siempre algo les estaba que les corría, ¿no? Por ejemplo, había un puma, había una serpiente, pero eran cosas que, por ejemplo, digamos, un puma que tal vez botaba fuego de su boca. Entonces, los que iban ahí, de miedo, se regresaban, ¿no? Corriendo, ¿sí? Entonces, no podían, ¿cómo se puede decir? Quedarse ahí, yendo tal vez porque tal vez, a veces, se podían morir tal vez, ¿no? Porque no cualquiera puede entrar, solamente pueden entrar tal vez los autos. Entonces, si tienen un permiso especial, ¿no? Estos autos de la Newstown, Miss Kayani. Entonces, es así que esta ciudad, más después, hoy en día, creo que dicen, ¿no? Que ya no van ahora, los dejeros, sí, pero ya no hay esta ciudad. Tal vez se perdió, pero era como una ciudad en una cúpula, ¿no? En una cúpula de la selva, dentro de la selva, en el centro. Pero, entonces, no se podía ver, pero ahora van por ese mismo camino a buscar y no encuentran nada, casi, ¿no? Entonces, no sé si otra vez se ha trasladado a otro, pero no hay ya esa ciudad. Cuando los dejeros van, ya no hay esa ciudad. Déjame traducir esa parte, ¿ya? Sí. Mi brothers and sisters, it's very nice this information that Juven Angel says when he determines that Miss Kayani, you know, it's a name of Añusta, Miss Kayani. Añusta, you know, who was in church of keeping the wisdom, you know, the organic wisdom for the future generations. Miss Kayani, it's not a place. It is a name. It is a Añusta who decided to build his house in the jungle full of gold, full, full of gold. And she decided to make the entrance to her house with the most dangerous animals. Ruben Angel says that the entrance to the house of Miss Kayani, it is full of serpents. It is full of pumas. It is full of these dangerous animals that is not allowing to anyone get in if they don't have the level of consciousness. This is this specific requirement to get in there. This is this specific thing that a person needs to have under your spiritual awareness. This is a city that you could see in the Inca time because they were tuned with Mother Nature. Easily, you could see that city in the Inca time. You could visit that place in the Inca time, depending on your level of consciousness. But nowadays, this is a city that doesn't exist because we are, as human beings, we are unstable spiritually. As far we are unstable spiritually, we won't be able to reach that place. We have to recover all that wisdom in order to attract the reality of that place. Continuamos, papá. Como decía, no solo eran animales que hacían asustar a los que iban, sino también habían fenómenos naturales como el rayo. Pero, por ejemplo, un rayo o una lluvia de fuego, así, ahí caía, dice, ¿no? Entonces, de miedo se escapaban, ¿no? Los que querían ir a visitar la ciudad, ¿no? Y esta Inca time, Miskayani, es una Inca muy poderosa, ¿no? Muchos dicen que también que no solo es una Inca cualquiera, sino que es una Inca que vive, ¿no? Que camina. Entonces, algunos dicen que tal vez no hemos podido encontrarlo porque ya no está en el mismo lugar. Tal vez se ha ido a otro lugar, así o así, ¿no? Porque no es cualquier Inca, es una Inca muy poderosa. Es por eso que tiene a sus alrededores que tienen apus que también le protegen, ¿no? Entonces, no hablamos de una Inca que es, tal vez, sino es una Inca, es, ¿cómo se puede decir? Jorge Inca, Jorge Inca, Jorge Inca, y esta Inca se llama Miskayani, ¿no? Es una Inca muy poderosa que ahora no sabemos dónde está, ¿no? Es una Inca, Japa Inca, ¿no? Bueno, esto sería el mito de Miskayani. Muchas gracias. Gracias. Rubén Ángel explains to us that Miskayani es un muy poderoso. Muy, ¿no? ¿Cómo mucho es el poder de Miskayani que no podemos comparar, incluso con los naturales? No, incluso con un desastre, un desastre, un desastre, un desastre, un desastre, un desastre. ¿Cómo podemos comparar con el desastre de un desastre? ¿Cómo podemos comparar con el desastre de un desastre? ¿Cómo podemos comparar con el desastre? Y Rubén Ángel dice que ese poder, es dentro de nosotros. Es dentro de nosotros. Es el único que no queremos descubrir, porque si queremos ver Miskayani, podemos verlo, si queremos verlo. Es just giving us the power to emerge in our spiritual path. Es Segundo listened about the kolketake and the koritake the golden and the silver storehouse Rubén Ángel says also this it is within us we can realize things that we want if we awake our Miss Kayani within us see so take it if anyone has a question sure someone does Rubén Ángel I know that there is a mountain called Miss Kayani which is from Gero nation going towards the jungle it's on a map is that the news is that where she lives is that who you are talking about Rubén Ángel Elizabeth pregunta que hay una montaña que se divisa más adentro de Jatunqueros llamada Miss Kayani es ese lugar donde vive la Ñusta ese lugar existe como es como lo entiendes dice que me está diciendo que hay una montaña no ya sí en verdad hay montañas o sea esta montaña se llama la montaña de Miss Kayani o sea se puede ver que es la Ñusta de Miss Kayani que tal vez ahora ya no pueden ver este como les decía que no sé como lo vieron los automesales lo vieron informaron que está en ahí ese es el camino por ahí vayan pero ahora no hay muchos automesales que lo ven en esto así a Miss Kayani y esa ciudad de puro oro una ciudad asombrosa como cuando digamos cuando entraban era como todo un paraíso no había animales era una ciudad de puro oro pero muy bonito que nunca se ha visto en ningún lado y es por eso que no podían entrar porque era algo sagrado pero puede que estén ahí escondidos en esa montaña por ahí pero no se sabe como digo solamente pueden ver los automeseos dónde puede estar exactamente esta ciudad ahora ya no se puede porque ahora ya no hay en verdad los automeseos de verdad entonces sí esta ciudad existe es el Apo en sí es una ñustra en sí es una ñustra Miskayán se podría decir que esta montaña es la misma si es que lo es la verdad esa partita no se no está bien ok Elisa answer to your question Rubén Ángel says that humanity nowadays are blind ok they are we are only guided by physical things we think that that mountain it is Miskayán but in reality nobody knows if the ñustra lives there or not because it's deeper than your imagination there is a lot of people who went to that particular place but they never found anything because this is something that you cannot see with your physical eyes this is something that you will see with your internal eyes let's get ready to see it if in the ancient time where only the alto messiah who were allowed to see imagine we are simple mortals we are not even in the true level of consciousness of the alto messiah are we willing to see it no there will be a lot of hypotheses about the existence of Miskayani but this is a place that you will see only if you develop your level of consciousness if you develop your inner wisdom that's it thank you ruben al kez there there is a sign a sign guides you to that place because if you go in the high mountains of Kairos you will see a shining city at night but in the morning this paru there is nothing guiding you there this is an information that Miss Kayani exists you know it's not a myth or a legend you know it is part of the human consciousness exists because at night shines there but in the morning you cannot arrive there wow have you seen it Ruben shining viste tu Ruben resplandecer a la ciudad no lo vi todavía pero en esta ciudad me cuentan que en el camino de Kapanian hay o sea como que huella sus huellas de los incas una pierna grande o donde se ha sentado de un inca antiguamente los incas eran grandes hombres poderosos entonces cuando caminaba se ve todavía su huella en ahí la verdad Kapanian sigue existiendo yo no lo vi todavía no lo he llegado a ver todavía no he llegado ni el camino todavía lo he llegado a ver ok entonces elisabeth rubén says that there are footprints that has been left by the incas whose were going there this is a kind of reminder that there is something in that place you know people is so skeptic nowadays but guided by these archaeological evidences like the footprints the Inga trail living there explains to us that that place exists me acorde de un cuento más que un pequeño cuento nomás que me acorde que el tío me contaba que le ha contado su abuelo de heros puedo contarlo es Miskayani también solo que me escucha si si no ya dice dice que había un Inga que como estaban los españoles en ahí entonces habían invadido y los eros se habían ido a mi pueblo eros entonces ahí escondidos los españoles y había la mayor cantidad de personas eran gente que era de edad más anciana edades mayores había pocos ya que eran personas ya tal vez que podían tener pero los demás la mayoría eran ancianos eran los que gobernaban la parte de pero había un Inga que dijo ya yo me voy estoy muy triste me voy a ir por este camino me voy triste porque ya no tengo que hacer acá me están persiguiendo y yo me tengo que de alguna manera tal vez salvar nuestro a nuestra pachamama tengo que proteger a nuestros sapus me diré no puedo estar acá solo me encuentro solo así entonces les dejo mi poder quieren mi poder o no quieren así entonces los 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 ancianos dijeron no no queremos nada de ti nosotros tenemos de sobra todo somos gente que ya estamos libres ya no creo que llegue acá los españoles acá estamos felices normal vete nomás no nos dejes nada estamos acá felices el inca se fue triste ya no quieren nada entonces yo me voy así se fue por el camino por ese camino y en ahí descansó se ve justo donde se sienta ahí vuelve y también están ahí los pasos que ha caminado las huellas de su pierna han quedado y este inca no se sabe a dónde se fue dicen muchos dicen que se fue a Miskayani y ahí es donde gobierna pero es una ciudad que está que es básicamente como una ñusta una ñusta que vive y este inca está ahí gobernando y ahí está sentado este inca y dicen que ahí se fue el inca tal vez dicen que ahí está el último inca pero no va a salir de ahí porque ahora más miedo tiene por todas las tecnologías que están creando en la tierra pues está en una ciudad como en una invisibilidad que no se le puede ver ni encontrar hasta hoy en día déjame traducir hasta ahí ok Rubén Ángel says that Miskayani is this place where still the inca king is ruling there it's a kingdom it's I mean there is high level consciousness people living there who are ruling the truth in our world in our planet Rubén Ángel says that there was a time in which the high level consciousness people like the Alto Misaio people gathered together and they wanted to go and arrive to Miskayani they were on that task to arrive to that place but silently they rest in Keros they said we are one step of Miskayani but when they wanted to reach to that place they said you stay in this place because you are going to be the protectors of the entrance to Miskayani the Alto Misaio at that time they say why you are not allowing us to go in Miskayani so the leader said that there is only one entrance and there is only a couple who are allowed to get in this place no matter how wise you are no matter how intelligent you are to get into this place you have to be the most humble person and as far I know there is no as much humble people in this group so you can only arrive to this place and was only Miskayani was allowed to get to get in that place because he completed you know the requirements of humbleness and wisdom that she had and she built her kingdom there which exists who did that? Miskayani exactly but Ruben Angel says that she married to the Inca so they live as a couple there as a king and a queen RESOURTON will continue with PAYTI you are going are to PAYTI no ok ¿Tienes otro slide, Rubén? A la vez dicen, a veces es la misma ciudad, pero a veces son distintos mitos o leyendas. Entonces, esto nos cuenta que los incas trabajaban en una mina, en lo que es la selva profunda. En la selva profunda que está entre Bolivia, Brasil y Perú, en las fronteras. En ahí, en la selva, habitaba una ciudad de los incas, que había una ciudad de oro, de puro oro. Este se llamaba Payití, una ciudad perdida de los incas, porque los incas nunca dieron a conocer. Ahí tenemos una ciudad, la ciudad perdida de los incas, que se podría decir que acá es donde guardaban toda la cantidad de oro posible. Tal vez más todavía porque los españoles estaban queriendo oro, buscando esta ciudad, pero los incas nunca lo dijeron a nadie, solamente los que vivían por ahí sabían que había. Muchos ancianos contaban aquellos tiempos cuando existía esta ciudad, pero nunca lo dieron a conocer. Hasta aquí un campesino lo encontró, por las áreas del destino. Pero el mito o el cuento va que esta ciudad lo construyeron como un refugio de un inca, como tal vez como otro Machu Picchu, pero una ciudad en la que más se adoraba al sol. Tal vez como una adoración al sol con este oro, porque con el oro los incas no pensaban en la riqueza ni en nada de eso. Ellos pensaban más en hacer una ofrenda con el oro, pensaban que era como la sangre del dios sol. Entonces, esto era como la casa del dios sol, como era de puro oro. Es por ello que este resplandor construyeron para él mismo. Es por eso que tiene esto que mira al sol y también a la madre tierra, digo a la madre cocha, a la mamá cocha y también al dios sol. Está entre estos dos, ¿no? En la selva profunda, donde está la naturaleza, la pachamama. En el medio está esta ciudad. Está entre la mamá cocha, dios sol y la pachamama. Esta ciudad, a ver, la bússelo te doy por favor. Muchas gracias. Rubén Ángel says that there is another legend, which is Paititi. You know, we stopped speaking about Miss Kayani. Now Paititi comes in our topic of conversation, though. Rubén Ángel says that Paititi, this is another version of a city. Which holds a lot of gold. I mean, this is a place where a lot of treasure hunters wants to arrive to because they want to get all the gold of the place. See? But unfortunately, nobody can arrive to the Paititi. Because there is a gold, but there is not this gold that we imagine in our mind. This is a different kind of richness that Paititi has. This is this place where they developed the worshipping to the sun, the worshipping to the water, the worshipping to earth, the worshipping to air. So there is a temple of the temple. So there is a temple of the four elements there. And this is what people always confuse with gold. For people, gold is only this material that you can see and imagine in this moment. But it's not what Paititi keeps. It is a pure nature of the sun, pure nature of the water, pure nature of earth and pure nature of earth. A wind that has that place. Ruben, Ruben Ángel, ¿cuánto tiempo todavía te falta para tu exposición? Porque ya terminamos la hora. Si tú me dices cuánto tiempo más, entonces les comunico a ellos cuánto tiempo más tienen que estar. Será cinco minutos más, nada más. Perfecto. So in five more minutes, he will finish his exposition. Sigue, ¿no? Ruben. Sigue, sigue. Ya. Esta ciudad, como lo ven acá, tiene sus tallados, ¿no? Se puede decir sus esculturas, que son algún tipo de apos, ¿no? Se puede decir que lo protegen también, ¿no? Como lo protegían a Miskayani, algo así también, porque esta ciudad es como la casa del diosol, ¿no? O sea, es una casa, es como un santuario muy importante para los encas. Es por eso que no lo dieron a conocer al mundo. Solamente lo encontraron tal vez por confusión, pero nunca lo dieron a conocer a los españoles, mucho menos, ¿no? Porque los españoles hacían, o sea, querían más oro, ¿no? Porque acá es donde estaban los últimos incas, acá es donde trabajaban, ¿no? Tal vez por acá hay una mina, dice que ahí sacaban el máximo mineral para construir todo esto, ¿no? Todo este santuario enorme, ¿no? Porque más allá de eso, los apos también lo protegen acá. Como se puede ver, se puede ver, lo protegen. Hay serpientes también que protegen a la puerta, ¿no? Hay serpientes, hay apos, hay este tipo de esculturas que protegen a todo este movimiento, ¿no? Que han construido para el dios Sol los incas, ¿no? En aquellos tiempos. Acá vivían los últimos incas, ¿no? También dice que el último bastión que se dio, que los... Había un inga que se escapó, ¿no? Que se escapó de la batalla de los españoles diciendo que voy a traerte un oro justo como para ti. Voy a traerte un oro así tallado como de ti, así. O sea, tamaño de ti, así le dijo, ¿no? Ahí abajo me están esperando, así. De verdad, sí, así le dije. Sí, así le dijeron, ¿no? Al español dijo, sí, ya. Entonces, ve, tráemelo eso, sí. Y es por eso que juntaron a todas las personas de acá, los incas, a todo, ¿no? Había un batallón todavía en Izcayán, pero nunca dieron a conocer que en Izcayán, digo, en Paití, ¿no? Dijo en Paití. Había, en la selva, había todavía un ejército, ¿no? Ese ejército lo llevaron y en ahí todavía lucharon, ¿no? Hasta el último, pero aún así no pudieron porque dio una embestida, ¿no? Entonces, Paití nunca fue descubierto hasta hoy en día. Hoy en día lo descubrieron ya, ¿no? O sea, un padrecito también lo descubrió. Y más que todo, más antes que este padrecito descubrió a un campesino, ¿no? Y le contó a todas las autoridades. Y hoy en día no se sabe de este Izcayán. Esta ciudad que vemos ahora, así, como lo ven ahora, hermoso, ¿sí? Hoy en día solamente quedan algunas rocas, ¿no? Pero sí hay rocas, o sea, pueden ir a Miskayán y hay esas rocas que todavía están ahí, ¿no? Hay todavía cimientos que están quedando ahí y hay todavía, en ahí, parte de la ciudad. En realidad no se sabe de esto. Muchas gracias. Excelente, muy bien. So, part of this history, which is told by Rubén, explains that the city of Paititi exists, all right? This is a physical explanation of the wisdom. This is this place that everyone who wants to arrive there, you will see, depending which eye you see it. If you go with the eye of richness and gold, you won't see it. If you go with the humbleness, the eye of forgiveness, the eye of, say, well, good eyes, you know, you will see that. There is also an army that protects to this place, but this is an army that you cannot fight with. Not only, you know, with the technology that we have nowadays, you can win to this army. This army is so powerful. This army is unbelievable. To nowadays, there is only two people who could see the city. Are the Alto Missayoc from Cairo. And there is a Catholic priest who presenced the wisdom of Paititi or Miskayan. But this priest was allowed because he was the true representative of the Catholic Church. Who follow the true wisdom of Paititi or Miskayan. Paititi, this is this place that keeps so much gold, so much gold. But people is not ready to touch it. Beautiful, Ruben Angel. There's a couple of questions, if we can. Ruben, Ruben, hay algunas preguntas. Está bien. Ok, back here Ah, there was a question Uh, let me see So is it right to say that being able to see Paititi Is to awaken our own inner gold rather than transforming gold in in the West, in the A lot of myths, muting, is this more about a myth about transforming ourselves and mining Our inner gold to be able to see Paititi and Miskayani Do you understand Freddie? Yup Ruben Angel Si Hay esta posibilidad en donde por ejemplo si nosotros buscamos a Paititi o Miskayani Entonces hay esa posibilidad de que nosotros podamos encontrar en Paititi nuestro propio oro interno en vez de encontrar un oro superficial o un oro material Ya Si hablamos de Como se puede decir de que Nosotros vamos a ir a Hacer algún tipo de Como se puede decir Algún pago a la Pachamama o algo que Podamos, alguna ofrenda podamos dar Claro que si Porque Si Acá En si Es una También O se puede decir un apu El Paititi Porque Tiene un poder Todo este lugar Que se ve este lugar magnífico Tiene Con solo ver esto Tiene un poder O sea Es todo un apu Que Si se puede O sea Lo que me estas preguntando Si se puede Minar Se puede decir tu propio cuerpo interno Claro Siempre Dando O Haciendo Un ritual No A nuestra Pachamama Si se puede Sería de Mucha ayuda Muchas gracias And Ya Rubén Ángel says that That's true You know If we go Looking for The physical Gold Not Having A spiritual Gold Then You won't fight The physical one Then You have to Have An Internal You know Gold Gold Within You Do Your Your offering To Pachamama And Then You will find What you want The gold That exists In Miskayani It is Physical And Spiritual What You want To find It's up To you And Is there another question Anyone else have a question for Rubén Ángel This is very beautiful, very nicely done. Beautiful job. Excelente presentacion Rubén Ángel Oh, someone did ask back there, has, is there any of our current Like our, from our faculty in our school like Don Umberto or Don Martin, who has actually seen the city of gold shining from Kero nation. I don't know if Rubén would know, but we can ask. Rubén Rubén Rubén, do you know, if someone of the heroes, like potentials of altomisario, or past altomisario, like Don Umberto, or, like, Don Martín, do you think they have seen Miskayani? or 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 Él sí lo vio, o sea, era un altomisario, él sí lo vio. Y tal vez también de Humberto Sonco, su abuelo, que era otro altomisario, él también lo vio, pero los que hoy en día viven a Humberto, o tal vez mi abuelo así, no lo vieron, pero sí pudieron ver esa luz que alumbra, esa luz que alumbra la noche, pudieron ver. Entonces, ellos contaron que podían ver esa luz que veían desde el cerro, a lo lejos, una ciudad que alumbra, eso sí lo vieron. Y no cualquiera lo ve esto, poca gente lo ve, pero los altomisarios, los grandes bajos, como mi abuelo, Diego Humberto, sí lo pueden ver. Muchas gracias. Did you understand, Elizabeth? Not everything. I kept losing words, so I couldn't. Okay, so... Don Mariano's granddad, he is the person who said that he sowed the city, but Don Mariano only sowed the light of the city. Don Humberto's grandfather has been in the city, but Don Humberto only sowed the light. This is this light that is just driving us to arrive to that place. The light exists, the city is there, but the nowadays people, like Don Humberto or Don Martín only sowed the light and they were told about the city from their grandparents whose has been there. Okay, that's... So the grandfather of... That's still history, right, Freddy? The grandfather of Don Mariano would be still... It could be late 1800s or early 1900s that they were alive. So that's quite recent. Yep. That's very exciting. Wow. Okay. We do have a lot of stories from even people like Don Manuel Kespi who said, right now we don't have any Pacos who can open the door in the mountain and travel to Miskayani to Paititi, but we all must keep practicing because the Pacos will come who will be able to open the doors again. This is a story that actually Juan Ruben's father told me that Don Manuel told him. Elizabeth, that is more clear than the water. You know? These beautiful times that we are going through, you know, it is forming the Pacos. This is the first time that I follow the true wisdom of the Kero people with no distortion, with no one fixing a word, with no one saying that this is what they practice because we have to the true masters at least from this time. You know? So, I think family, we are on the way of discovering Paititi, not in Peru. it is within us where we live Elizabeth. This is our pathway. Thank you, Freddy. También, este, me cuenta, mi papá, que sí, fueron, es que casi trataron de ver la ciudad de Paititi viendo la luz, ¿no? Como el tío Manuel eran altomiseos y mi abuelo también, Mariano, eran altomiseos que tenían su mesa, una mesa que era muy diferente. Entonces, ellos vieron el camino, vieron, ¿no? Esa puerta invisible, hicieron entrar, hicieron entrar, ¿no? Ellos fueron, o sea, ¿cómo se puede decir? Ellos fueron, caminaron hasta esa puerta, llegaron y ¿qué pasó? Lo que pasó fue que en ahí les, como les dije, ¿no? Que algo les les ha arreado o no les dejaba entrar, les botaba, o sea, venían carturas que les botaba, ¿no? A mi abuelo Mariano, al tío Manuel, ¿no? Muchas veces morían las personas con dolor de estómago porque a la fuerza sí querían entrar, quiero ver esa, esa, siempre así, porque no cualquiera también podía ver esa puerta de invisibilidad, no podían ver solamente, por ejemplo, como mi abuelo, así, buenos, buenos, no podía ver así cualquiera o sea, digamos, yo no puedo verlo por el momento porque no soy un buen Paco, ¿no? Lo que se puede decir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rubén Ángel, gracias por toda tu presentación, en realidad, es de apoyo bastante grande para toda la comunidad, Paco, y pues agradecemos siempre tu participación, la participación de todos los jóvenes Pacos en todo, en todo lo que es el desarrollo de nuestra espiritualidad, pero es bastante grande. Espero que para la siguiente ya ustedes tengan un poco más de repente cómo compartir y cómo de repente llevar este conocimiento a rangos más altos. Gracias. Muchas gracias, Rubén Ángel. Muchas gracias. Rubén Ángel says, Rubén Ángel says that Martín and Samariano. They were so dragged by the history of Miskayania and El Paititi. They were at their own time and when they were younger person, they were looking for that place. But they had the experience of the entry of the city that was full of lions and serpents. The only thing they felt when they wanted to get in was stomach cramps. You know, stomach cramps. Am I speaking okay, Elizabeth? Stomach cramps. Perfect. Because Pachamama said that you have a lot of bullshit there, you cannot get in. even thought they were you know, but Pachamama is so perfect, Elizabeth. So perfect. I also heard them say one time they wanted to go, but they were afraid their fear. Well, it is, it is. Yeah, exactly. If you cannot deal with your fears, you know, I mean, well, I can just ask to myself if I have fears. Of course I do. And then I identify my level of consciousness first. I have to go through my own fears in order to arrive to high level frequency Elizabeth. Yeah, I'm just developing myself. It's part of our path to release these kuchas and be able to conquer our fear too, our fear of the power of a place like that. Yeah. Yeah. The power of the koritake kolketake like like Doña Marcosa told us today that koritake kolketake can give us an experience that is so sweet or so sour. Sour. depending on our level of awareness and how we can process. Yeah. So this is beautiful. Thank you Ruben Angel. Thank you to everyone. If you want to unmute and say thank you or goodbye to Ruben and everyone please feel free. Gracias a todos. Gracias Ruben. Gracias. Una muy buena presentación. Thank you. Gona, gracias Helen, gracias a todos. Thank you. Gracias es una presentante fantástico. Gracias Kat. Nice to see you. Gracias thank you so much. Gracias Bye bye. ¡Suscríbete al canal!